Les mostré el archivo DAO, que es el que se conecta a la base de datos. Además de eso, también les mostré cómo usar el .environment, que el .environment nos permite un archivo de ambiente, un .env, poner las variables y así cuando vayamos a producción solamente cambiamos los valores en esta variable y nuestro sistema va a funcionar adecuadamente. Ese .env, para que sepan dónde se agregó, se agregó en la carpeta, en el archivo www, dentro de la carpeta bin, en la línea número 3, al ejecutar esta instrucción, el .env.config, lee el archivo .env y una vez que lee el archivo .env, lo incorpora todas esas variables dentro del ambiente del proceso y así a través de la variable .env del objeto proceso que está disponible en cualquier script que esté dentro de .nojs, yo puedo extraer una variable de entorno y con eso puedo trabajar. Hay una forma de hacer variables de entornos específicos para cada tipo de ambiente, generalmente se usa ambiente de desarrollo, ambiente de calidad y un ambiente de producción, pero eso no es del alcance de la clase, pero sí pueden ver la documentación en . . . Están haciendo la parte fundamental, el foundation, solamente los conceptos, están otorgando el certificado de forma gratuita . . . Hondureña, ya ha empezado a adoptar y a pedir como requisito tener conocimiento en el Scrum y un certificado se los comprueba. Ok, regresando al tema, el .env, la documentación, la pueden sacar en npm.env, ok, y ahí está toda la documentación y todo lo que pueden hacer con él. Por aquí hay una forma para poder hacer el .env para... Para, 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 para. Bueno, ahí está toda la documentación. Aquí había una parte de aquí donde decía cómo hacer para tenerlo por separado los ambientes de desarrollo, los ambientes de producción, pero eso ya no es el alcance de la clase. Regresamos, entonces, al código. Observan, al igual que en PHP, nosotros tenemos una herramienta que nos permite establecer la conexión a la base de datos. Entonces, para hacer eso, simplemente tenemos un archivo que requiere el Mongo Client de la librería MongoDB que instalamos el día de ayer. Creamos una variable del contexto del módulo y exportamos una clase con un método estático que sigue el patrón de Singleton, en donde, si encuentra asignado la conexión a la variable .db, retorna directamente esa .db, no vuelve a establecer la conexión. Y si no existe, no está establecido, está en undefined, trata de establecer la conexión y, si establece la conexión, asigna la conexión a la variable de alcance global y retorna esa variable y, si hay algún error, o sea, no se puede conectar, por aquí oye razón, se imprime en la consola el error y se sale del proceso, para así saber qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué no salimos del proceso? Porque no tiene chiste tener una API levantada, que ocupa una base de datos, sin que la base de datos esté conectada. ¿Ok? Entonces, prácticamente esto es lo que hicimos ayer. Medio explicamos también cómo funcionaba el async y el await. Y hoy ya lo vamos a ver un poquito más... más en práctica. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Ok. Entonces, vamos a irnos. Y se acuerdan de la estructura básica que yo les establecí para el proyecto. En esa estructura, agregamos la carpeta dado donde está el archivo db. Y en el API, por cada entidad, íbamos a tener una carpeta. Cada carpeta es una entidad que tiene su propia estructura de API. Y esa API tiene comunicación con un modelo de datos. Y el index, que está dentro del API, lo que hace es conmutar todas esas rutas para poderlas agregar en rutas específicas para cada uno de los elementos. El nuevo que yo agregue, en el video donde está la estructura básica de este proyecto, tenemos la seguridad y la de las mociones de los patronatos. Ahorita, para cuestiones académicas, agregue uno nuevo llamado alumnos, que es la colección que hicimos el día de anteayer en el cliente de Mongo. Creamos la colección alumnos y dentro de la colección de alumnos agregamos dos documentos, aunque los dos documentos tienen las dos variables agregadas. Al final, el resultado, si abrimos Postman... ... 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 Entonces, vamos a ver, vamos a cambiar el Workspace al de Seminario Software. Ok, entonces, no tengo ningún patronato, vamos a crear uno nuevo, cerremos todo esto. Sistema de Patronatos Comunitarios, en inglés, Community Council. Ok, perfecto. ¿Dónde lo tenemos? Aquí está. Aquí vamos a crear un nuevo Request. Y el primero que vamos a probar es un Get hacia la parte de alumnos. Un truquito. Se fijan acá, hay una cuestión de ambientes. Ok, no hay ningún ambiente ahorita. Esto es de Postman. Esto es para evitar estar escribiendo Localhost 3000. Tarda mucho. Entonces, le damos al engranaje. En el engranaje agregamos uno nuevo. Seminario de Software. Y en ese ambiente yo puedo establecer ciertos valores. Entonces, aquí yo le digo Host, por así decirlo. Initial Value, HTTP, dos puntos, pleca pleca, localhost, dos puntos, tres mil. El Current Value lo dejamos igual. Y con eso agregamos. Ok, entonces ahora tengo un ambiente de seminario de software. Para qué me sirve eso. Selecciono ahora el ambiente. Y en el Get yo puedo poner entre llaves, la variable, host, pleca. Y aquí ya puedo empezar a trabajar. API. Y vamos a ver cuáles serían alumnos. Ese es el que está ahorita puesto, el que vamos a explicar y a desarrollar. Y lo que estoy esperando de este Get, de esta ruta del software que se está corriendo. Ya lo tengo corriendo con Nonmon. Si observan, por aquí. Y no, este no es. Ok, aquí está Nonmon corriendo. Entonces, al probarlo. Me debe devolver. Creo que es con doble llave. Ok. Si observan, ya me devuelven los dos datos que están en la base de datos. ¿Cómo logramos esto? Vamos al código otra vez. Ok, empezamos en el Index. En el Index me pide Alumnos. Alumnos hace referencia al objeto Alumnos Routes que requiere de la carpeta Alumnos el archivo Index. Aquí tenemos la carpeta Alumnos. Y en la carpeta Alumnos está el archivo Index. Ok. ¿Qué hacemos en el archivo Index de los alumnos? Y esto va a ser prácticamente una constante. Para todos los elementos. Lo que ya sabemos de antemano. Express Router. Y después obtenemos el modelo. Cuando trabajamos con SQLI, obtuvimos el modelo de la misma forma. Lo único que en este momento necesitamos inicializar el modelo antes de empezar. Entonces, creamos una función init. En donde está el modelo. Y creamos la instrucción init. ¿Por qué hacemos esto? Porque este init va a hacer de que esto se haga en orden. Si yo ejecuto directamente el model init y el init model directamente en la raíz, hay altas probabilidades de que no se haya terminado de inicializar el modelo cuando ya empiece a ejecutarse elementos que ocupen del modelo ya inicializado. Entonces, nos puede generar un error. Entonces, por defecto, creamos la función y la corremos inmediatamente. Luego empezamos la definición de todas nuestras rutas con la variación de lo que hemos estado haciendo. De que ahora las funciones le vamos a preceder con la palabra clave async. ¿Por qué tenemos que preceder de la palabra clave async? Para poder utilizar la palabra clave await. Si yo hago esto, lo voy a hacer más adelante de la forma tradicional, sin usar el async ni el await para que vean cómo se debe de usar. Y es mucho más largo y más tedioso. ¿Ok? Es más, aquí me faltó. Tengo que probar de que esto funcione. Y hacemos un catch con el error. ¿Ok? Hacemos un console.log error. Y le tiramos un response.status 500. Mandamos un JSON. En donde ponemos error. Algo sucedió mal. Intentar de nuevo. Ok. La definición router.get ya la hemos usado, ya tuvimos el examen, o sea que la conocemos hasta el cansancio. La ruta y lo único que cambia es la función, la ponemos el async. ¿Qué sucede aquí adentro? En el trial. Alumnos es un arreglo. Un arreglo de objetos que espera que se obtenga del modelo la función getCuentas. ¿Qué hace getCuentas? Buscar y ejecutar el find dentro de la base de datos de MongoDB y con eso trabajar. ¿Ok? Hasta ahí se entiende el código. Diga. Sí se puede. Lo que pasa es, y aquí, muy buena pregunta realmente. ¿Por qué estoy usando let en vez de var? Cuando en otros lados he usado, cabal, el var para definir ciertas variables. ¿Ok? Se pueden usar las dos de forma indiferente. Lo único es que cuando trabajamos en este, en el primer parcial, estoy usando la definición de ES5. Declarar variables con var en ES5 es de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, en la de alumnos aquí estoy usando async y await, que son instrucciones que aparecen en el ES6 de JavaScript. ¿Ok? Y, para ser consistentes con el mecanismo de programación, he cambiado la palabra var, para crear la variable, con dos. Constant, const, y let. Let es igual al var. Const es una forma en como el compilador determina de que ese elemento, una vez asignado, no va a cambiar. Entonces, de cierta forma, tiene una, una mejora en el manejo de memoria. ¿Ok? Entonces, es más que todo para, para ser consistentes, con el tipo de programación que se está usando. ¿Respondo a su pregunta? Ok. Perfecto. Nuevamente hago la pregunta. ¿Se entiende lo que está escrito en este código? Vamos a ver en el chat. Me preguntan. Cuando hablamos de una ruta, es mejor usar constant que un net. Confunde un poco la pregunta. Todas las expresiones, que están encapsuladas entre comillas dobles, son conocidas como constantes, ya, de hecho, de plano. ¿Ok? El net son objetos que van a ser modificados, de alguna forma. Por ejemplo, router, va a ser modificado, porque se le están registrando más elementos, a su estructura interna. Por eso se usa un net. Constant, como no va a cambiar la estructura, no va a cambiar nada, no va a cambiar la función, no va a cambiar la clase, se usa una constante. Si no están seguros en qué poner, usen net. Directamente. Y en su defecto, usen bar. Pero, para mantener, así como consistencia en el código, y que el mismo código se autodescriba, y sea más fácil el mantenimiento, es fácil leer. Ok, esta constante es express, no va a cambiar nunca. Este router, LED, en algún lado se va a cambiar, o se va a usar. Constante model, si se fijan aquí, no hace ningún cambio, solo utiliza sus métodos, y esos métodos devuelven datos. Entonces, no va a tener cambio, y por tanto es una constante. ¿Sí me explico? No necesariamente, si se fijan, hay ciertos módulos, que se usan específicamente para crear instancias. En este caso, el model, no es una instancia, es una clase con métodos estáticos, no se puede instanciar. Entonces, por eso es de que se usa una constante. Pero hay objetos, yo puedo crear un, una constante, perdón, un modelo, que sí haga cambios dinámicos, en el momento en el que se corre el código, entonces ahí sí tengo que usar el LED. ¿Sí? ¿Hola? ¿Quedó claro? Ok. Bueno, entonces, la pregunta, la pregunta inicial, que nadie me ha dado respuesta, ¿se entiende este código? Exactamente. Entonces, ya que se entiende esto, vamos a ver ahora, el modelo de datos, cómo está construido. Y aquí, necesito que me presten atención, porque este modelo de datos, es como, por así decir, la plantilla, de todos los modelos de datos, que van a hacer. Primero, primera línea, vamos a ocupar, la conexión a la base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a comentarlo, para que se entienda. Primero, obtenemos, la clase, de la base de datos. ¿Ok? y voy a hacer otra vez, énfasis en que es un singleton. Ok. Luego, definimos, variables, que contendrán, punteros, hacia, las colecciones. si en este modelo, si en este modelo, ocupo, otra colección adicional, para algo, digamos, que aquí, pongo notas, también la defino. ¿De acuerdo? estas variables, cuando se inicie esta, cuando se corra el init, lo que va a hacer es, que esta variable, va a tener, un puntero, hacia la colección, directamente. ¿De acuerdo? Ok. Comentemos este. Luego está, module exports, es igual a clase. Si se fijan, no hay nada más. No hay nombre de clase, no hay nada. Exportamos directamente la clase. Eso es posible, sin ningún problema. Estamos hablando, de clases, de forma anónima, que al momento, de hacer el require, el puntero, de esa clase, va a ser, el nombre de la variable. ¿De acuerdo? Eso nos da, versatilidad, inclusive la posibilidad, de, crear dos punteros, hacia la misma, hacia la misma clase. Que sería, incorrecto, ya que son valores, estáticos. Pregunta hasta aquí. Ok. En JavaScript, en la NS6, ya se permite crear clases. Ok. Y esto, lo vamos a ver ahorita, porque cuando trabajemos con React, también vamos a usar clases. Y en React, vamos a usar clases, que heredan de otra clase. O sea, que eso va a estar más divertido. Luego definimos los métodos. Aquí lo voy a poner como comentario. Le voy a poner nota. Los modelos de datos son clases que contienen solamente métodos estáticos. Y eso es importante. Los métodos estáticos son importantes, porque así no tengo que crear una instancia de la clase para poderla utilizar. Simplemente utilizo los métodos de la clase como tal, directamente. Y así estoy asegurándome de que cada clase utilizada, cada método utilizado utilice el mismo puntero hacia la colección. ¿De acuerdo? ¿Preguntas aquí? ¿No hay pregunta? Ok. Perfecto. Entonces, ¿Qué vamos a establecer? Primer método, y este es el que vamos a usar de inicio. InitModel se encarga de establecer la conexión a las colecciones. Ok. Y también, este se debería encargar de verificar si existen los índices adecuados o no. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, cuando lo ocupemos. Pero ahorita solo estamos agarrando de la base de datos. Ok. Que la obtenemos del modelo de datos, del DAO. Obtenemos el puntero hacia la base de datos. Y de esa base de datos, obtenemos la colección alumnos. ¿Se acuerdan que cuando corremos Mongo? Voy a abrir una terminal. Mongo. Use Seminario Software 2020.02. Show Collections. Como ven, ahí está la colección alumnos. Aquí tenemos alumnos. Y eso se asigna a la variable cuentas call. ¿Por qué esta variable se pone afuera, dentro del módulo? Esto lo podríamos llamar, ya que ustedes han trabajado en, ¿se acuerdan de Visual Basic? ¿Usaron Visual Basic alguna vez? Ok. En Visual Basic esto serían variables globales. Ok. Entonces, este valor, esta variable, puede ser accedido desde cualquier elemento que está dentro del script. Eso, en términos de JavaScript, se le llama Clojure. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Si esta función no encuentra el símbolo, busca el contexto padre de esta función para buscar ese símbolo. Entonces, como lo va a encontrar, ahí nomás lo va a utilizar. Eso es lo que ha hecho JavaScript. algo fascinante para usar este tipo de patrón, el símbolo. Entonces, ¿qué sucede? Si ya ve que la variable tiene asignada el puntero de las colecciones, no va a hacer absolutamente nada. Pero, si no lo tiene, se obtiene el enlace a la base de datos y de la base de datos obtiene la colección asignándola a ese puntero. En este caso, Consuelo, es solamente para poder ver que ya se asignó y que entró a este lado. ¿Ok? Esta línea de ejecución solo debe de aparecer una vez en el programa, cuando se corra. ¿Ok? Y este fue un intento fallido mío, esto no se ocupa. ¿Ok? Hasta aquí, ningún problema. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, luego creamos los métodos que ya son operativos. ¿Qué son estos métodos operativos? Son las cosas que yo voy a hacer ya directamente con la colección. En este caso, quiero obtener todos los registros de la colección. Lo hago con DIS. Bueno, es más, no es con DIS. Cambiémoslo. Ok, lo hago con cuentas call, que es esta variable. Obtengo el registro porque establezco un net. Porque esto me devuelve un cursor y con el cursor puedo establecer métodos o establecer elementos adicionales que se van a ocupar. Este console lo registro es solo para ver lo que viene. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si existe la cuenta, vamos a encontrar el archivo a registro y retornamos el registro array. En cualquier caso algo haya sucedido, retornamos un arreglo vacío pues no logró encontrar absolutamente nada. ¿Ok? ¿Pregunta? Más o menos. ¿Sí? Sí, o sea, los métodos pueden ser los mismos. Por ejemplo, yo puedo mandar a llamar que es correcto, sería get all. Si seguimos el mismo estándar que estaba usando los modelos de SQLite, lo pongo get all. Es más, sigámoslo para tener la misma sensación de que estamos haciendo lo mismo. Solo déjenme cambiar entonces en alumnos aquí en vez de get cuentas tenemos get all. una mayúscula lo puse. Diga. Es correcto. Es correcto. Son variables que yo tengo acceso en todo el módulo. A diferencia de Visual Basic los módulos que tienen un alcance global los variables de módulo. En este caso JavaScript las variables que yo tengo en este script en la raíz son del alcance de todo este módulo específico. O sea, del archivo cuentasmodel.js es un módulo y las variables están accedidas desde aquí. Desde cualquier función dentro de este elemento. ¿De acuerdo? creo que sería interesante que haga una visualización gráfica del closure para que entendamos lo que está sucediendo. vamos a ver. Este archivo prácticamente el de los modelos de datos lo podemos decir de que cuando se hace un require crea este espacio de memoria. ¿Ok? A eso le vamos a llamar el alcance. ¿Ok? Es decir, cuando se ejecuta este script todo este alcance se ejecuta para este módulo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Hasta ahí vamos bien. Cuando cree la clase esa clase su alcance se crea dentro del alcance superior. ¿Ok? Y si en esa clase declaro una función esa función está en el alcance el alcance de esa función está dentro del alcance de la clase. Entonces, ¿qué sucede? Aquí le vamos a poner una A. ¿Ok? Si yo declaro una variable esa variable está metida dentro de este alcance global que ese sería cuentas call. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si esta función busca ese símbolo y no lo encuentra en su propio alcance sube a buscar en el alcance padre si no lo encuentra en ese alcance sube a buscarlo en el alcance padre de ese elemento y ahí sí lo encuentra. Entonces, al encontrarlo extrae el puntero y el valor hacia ese elemento y lo deja utilizable dentro del alcance de la función. A eso se le llama closure. ¿Ok? Ahora, si el símbolo no existe en este alcance del módulo este es el nivel del módulo superior. Ya no puede buscar más adelante. ¿De acuerdo? Queda un poquito más claro entonces cómo se maneja la parte de el closure aquí. Ok, perfecto. Vamos a borrar y cerramos. Volvemos. Static async getAll ¿Se acuerdan la diferencia que teníamos cuando trabajamos con SQLite? Teníamos una función getAll pero recibía un handler y que cuando obteníamos los datos mandábamos a llamar handler nulo como error y el arreglo. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿Hola? Ok. Entonces lo que estamos evitando con el async es tener que mandar esta función. ¿Ok? Igual si nos vamos a la documentación de MongoDB me permite trabajar de forma funcional y también me permite trabajar con promesas. Vamos a ver la documentación de MongoDB por aquí la tengo abierta. Aquí está. Ok. Esta es la documentación y el método que usé fue el método find. Entonces si observa el método find recibe un query que no lo hemos visto opciones que no lo hemos visto pero ¿qué devuelve? Un cursor. Ok. Ese cursor puedo utilizar vamos a ver aquí se llama vamos a ver el método el cursor me da ciertos elementos y el que estoy usando es un elemento llamado toArray. Ok. Si se fijan el toArray recibe dos o un callback que es el handler Ok. Este callback es el handler que nosotros establecimos. entonces si yo le mando una función él me va a devolver un arreglo dos variables un error y los documentos obtenidos entonces yo tengo que hacer un handler regresando el error y los documentos y esta variable handler yo la tengo que mandar pero si yo le mando el toArray como toArray sin una función sin nada esto me devuelve una promesa Ok. Entonces si esa promesa la trato en un esquema funcional tendría que poner punto den y mandar el handler en el punto den y el punto catch y mandar otro handler para el error si no hay un si hay algún error en esta promesa pero como lo estoy usando con el async el async lo que hace es que me devuelve el resultado del return de esta promesa en el método den o sea de que si yo le hago una wait automáticamente la promesa me asigna el resultado del método a una variable que es lo que hicimos y para obtener el catch tengo que ponerlo en un try y un catch porque al momento en que hay algún error en una promesa usando el await me tira una excepción y esa excepción va a caer el error a la variable error de la parte catch del try catch ok entonces de esa forma el código como lo vemos nuevamente borremos esto esto no lo vamos el código se vuelve más legible try obtenemos los datos si los datos están bien va a devolver los valores que devuelve el get all y si no el error lo captura el catch imprimimos el error y mandamos un status 500 de que algo sucedió mal ok quitemos las anotaciones queda claro hola queda claro ok entonces vamos a en los siguientes cuatro minutos se acuerdan que tenemos un insert one entonces vamos a crear la función que me permite insertar un documento static nuevamente async esa palabra clave async es muy importante en lo que vamos a ir haciendo add one ese es el nombre que usamos ¿verdad? en SQLite entonces ponemos cuenta y nombre que esos eran los dos datos que ocupábamos ok si observan no hay nada más ok entonces empezamos hacemos un try catch error si hay un error console.log error y retornamos el error por mientras probamos entonces ¿qué sucede? creamos la variable en este caso constant no me acuerdo cuáles eran los db.alumnos.find1 nueva función para la terminal el find1 solo me devuelve el primer documento eso me permite analizar la estructura si se fijan es cuenta y nombre con los mismos valores entonces vamos a crear una nueva new alumno va a ser igual a cuenta nombre podemos hacer cuenta con cuenta y nombre a nombre ya que la variable y la llave tienen el mismo nombre podemos obviar los dos puntos y la variable la variable asigna ambos dos pero esto es lo correcto a hacer ahí estamos bien luego de eso vamos a hacer y vamos a crear una respuesta un resultado result va a ser igual y aquí como ocupamos ir con el modelo con la colección vamos a usar el método la clave await le decimos a cuentas col que es nuestra colección punto aquí está el método insert one observen la documentación de la colección vamos a ir para atrás el cursor eso es no ese es el api que ya trae el driver de mongodb ya solo lo estoy usando por eso es que si se fijan estoy usando la documentación para mostrarles aquí está el find que eso fue el que usamos y ahorita vamos a usar el insert que aquí está vamos a usar el insert one que es parte del api del driver ok entonces aquí me pide insert one el documento ciertas opciones esto no lo voy a usar hay un objeto opcional por lo visto y el callback que también lo puedo mandar y es opcional pero como estoy usando las promesas solamente mando el documento que voy a insertar y eso me va a devolver un resultado con este tipo de objeto que me trae la cantidad de elementos insertados la operación realizada el id de lo que se generó que conexione el resultado a mí me interesa el id entonces o ops que es el documento con todo ya y el id entonces el insert one abrimos y mandamos el documento que sería new alumno ok y vamos a devolver el resultado completo por los momentos después cambiamos y lo hacemos un poquito más interesante ok con eso mi modelo de datos ya inserta un documento que vamos a hacer vamos a irnos al index y vamos a crear la nueva ruta este es get leca ¿cómo insertamos un documento? ¿con qué método? con el post ok pongámosle new igual a sync que es el nuevo requisito que le voy a pedir y la función aquí es post new ok obtenemos los datos entonces vamos a usar un let y podemos hacer lo mismo cuenta nombre va a ser igual a request punto body que ahí va a venir ok ahí destruimos y nos viene el valor en cuenta y el nombre creamos una constante resultado porque no la vamos a manejar y aquí hacemos el try try catch el error ok el error prácticamente copiamos y pegamos esto bonito porque así no tengo que estar creando un if para cada error entonces consulta el resultado entonces va a ser igual a await porque ocupamos esperar el resultado del modelo no add one y ahí manda la cuenta y el nombre entonces usamos las variables cuenta y nombre y vamos a devolver el response punto status 200 y en el json mandamos el resultado rclt ok y tenemos nuestro nuevo new ok podemos probarlo ya se nos va a pasar la hora creamos creamos uno nuevo un post 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 leca aplic alumnos new vamos al body seleccionamos ex w form url cuenta y vamos a poner nombre pulano de tal y por fuera ok tenemos la estructura del api que vamos a usar nuestro nozmo ya se encargó de volver a cargar todo lo que no vi es si funcionó si funcionó bien enviamos y me devuelve el resultado directamente ok y se observan se acuerdan lo que vimos en la uy se me quedó trabado bueno se me quedó trabado aquí pero el objeto si se fijan ops connection el result son los mismos objetos que estaban en la documentación y vamos a ir al get uy se me trabó postman que barbaridad bueno algo le pasó a postman podemos hacer la solicitud directamente en el navegador para poderles mostrar como es un get localhost dos puntos tres mil pleca api pleca alumnos y me tiene que mostrar el tercero que es el cuenta que establecí y fulano de tal y por cuera ok y si comparamos en la base de datos vamos a poner find para que se mire bonito vamos a usar un método llamado pretty que trae mongo db en el cli y así me muestra los documentos que se generaron incluyendo el nuevo ok y así es como vamos a ir trabajando los modelos de datos ahora hacer un CRUD es sencillo como ven ahí no hay nada complicado mañana vamos a hacer el update y el delete y el get1 para que lo podamos trabajar y bueno eso va a ser para hacer el CRUD y después vamos a empezar ya con estructuras más complejas más avanzadas que se apegan más a las necesidades de nuestra API y siempre con mongo db ¿alguna pregunta? gracias